Mauricio, vamos a arrancar con light. Es viernecito, ¿no? Vamos primero a arrancar con light. También lo que diga la gente. Fíjate que yo no sé si sabes que está el TikTok, ¿no? Que es la red social del 2020, honestamente. Sí, sí, sí. Sí, soy muy popular. Por cierto, ya yo estoy en el TikTok, Mauricio, tú no estás, pero yo llegué. No, y además es la red social que está creciendo más en México, ¿eh? Sí, la verdad es que es... y en todo el mundo, Mauricio. Y bueno, está buena. Nada, la verdad es que dicen que es para puros niños. No es para puros niños. Ya estoy ahí. Curiosamente hay muchos creadores fifís. Ahí sí dominan los creadores fifís. Dije, ya llegó. Yo llegué yo a poner claro orden. Pero bueno, lo cierto es que el día de hoy apareció una influencer TikTok de más de 750 mil usuarios, que es una mexicana, una rusa que vive en México. Y sacó un video insólito porque habla de Ricardo Anaya. Y es increíble escuchar este video, Mauricio, porque es claro que está pagado por Ricardo Anaya, pero es increíble lo que dice esta TikToker que se llama Zenia Mara. Vamos a escuchar, Mauricio, el TikTok que lo subió el día de ayer y que lo titula ¿Por qué amo o por qué me gusta Ricardo Anaya? Así literal le pone. Pero vamos a escuchar esto. Yo sé que siempre cuando empiezas a hablar sobre Ricardo Anaya la gente se pone bien agresiva, pero me atrevo a explicar por qué lo considero un hombre muy atractivo. Cuando vine a México hablaba español peor que ahora y para aprender, para integrarme más rápido en la sociedad mexicana, empecé a ver mucho la tele. Y justo me tocaron las campañas, los debates presidenciales y todo este rollo. Como una persona para la que el español no es su lengua materna, les puedo decir que no hay mejor tutorial del español hablado que Ricardo Anaya en los debates. Me ayudó muchísimo escucharlo. Eso sin mencionar que Ricardo Anaya practica yoga, meditación, y cuando era diputado federal hasta organizó una rodada ciclista en la Ciudad de México. También mucha gente me dice que vive en Atlanta, que ya no le importa México, pero yo dudo que una persona que maneja su idioma natal en este nivel haya perdido lazos con su patria. Ricardo Anaya sí quiere a México. Yo sé que siempre cuando empiezas a hablar... La primera parte en donde empiezas a hablar de que no sabía hablar español y entonces empieza Ricardo Anaya. Pues, o sea, obviamente lo primero que me viene a la mente es el insulting and unacceptable, ¿no? Y yo pensé... Parece ser así al principio, parece que es incluso hasta como que algo muy sarcástico hasta que ya empieza a hablar de las bondades de Anaya, ¿no? Ya empieza a decir todo lo demás. Pero hasta ese punto pensé que era sarcasmo. Es increíble. Es una rusa que vive en México que hace TikToks de obviamente diferencias entre México y Rusia de comida, cosas de ese tipo, aunque es algo que está bien. Pero saca este video de la nada de Ricardo Anaya hablando de diputado federal, rodada ciclista y este tema de que lo mejor que hace Anaya es hablar español. La verdad es que creo que coincido con ella, sí. Bueno, es que el mejor logro de Ricardo Anaya es hablar español. ¡Tiene toda la razón! Sí, la verdad es que... Increíble, ¿no? Sí, se ve un poquitito forzado nada más. Sí. Bueno, y también rápidamente otro tema así light. Fíjate que el día de ayer López-Gatell reveló esto, ¿no? Que gente de Polanco y Las Lomas se sal... Se sal... Querían saltar la fila y se iban a estas las... Y se iban a Huixquilucan. O sea, Polanco, Las Lomas y Huixquilucan, ¿se acuerdan que son los municipios o las colonias más caras del centro del país, no? Sí, sí, sí. Entonces, que gente de estas colonias se iban con su pasaporte a las colonias más pobres que, de manera, obviamente, irónica, están al lado de estas colonias caras, ¿no? A la Guajimalca, a la Magdalena Contreras, para vacunarse, ¿no? Ojo con el dato. Este es muy interesante porque sí... Sí, sí, este... O sea, los fifís bien gandallas querían utilizar este... O sea, decir, yo vivo aquí en la Guajimalca, vivo aquí en la vecindad. Pero, ¿qué es lo que decían? Pero es que yo rento y no tengo nada en mi nombre. Pero mira, aquí traigo mi pasaporte para que veas que sí tengo más de 60 años porque no llegaban su INE ni llegaban su CURP, ¿no? Porque en esa INE, en esa CURP, tienen otra dirección. Bueno, entonces, esto es interesante porque, de una otra manera, también, fíjate que Ciro Gómez Leiva hizo, de manera muy rara, no sé si viste una... O sea, entrevistó a unos... A una familia que, digo, son las colonias más pobres de México. Esta la busco. Y este... Y que lleguen con un pasaporte. ¿Estás de acuerdo que quién... ¿Quién en estas colonias más pobres de México va a tener un pasaporte para viajar a otras partes del mundo, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que llama la atención, como dices tú, es que, pues, el pasaporte no tiene la dirección. Y, pues, sí son colonias que tienen, pues, relativamente bajo nivel económico, pero allá en México luego hay tantas casas, tanta gente. Por ejemplo, se pudo vacunar Rubén Aguilar, ¿no? El vocero de Fox, que dinero tiene. Sergio Aguayo, que dinero tiene también. O sea, ellos tienen dinero. Nada más que estaban ya en las colonias también, que estaban, pues, ya autorizadas para recibir la vacuna y se vacunaron, porque así también les corresponde. Aquí el punto es que, pues, quisieron pasarse de vivos, quisieron aprovecharse de, como siempre, ponerse adelante en la fila y, pues, los rebotaron, los retacharon, ¿no? Y, además, quedaron exhibidos, que eso es lo mejor de todo esto, es que ahorita la condena por estas situaciones es también ya es grande, es importante, porque la gran mayoría está esperando su turno en la fila y cuando ves que los otros se adelantan, pues, quedan mal. Sí, mira, aquí se vale la pena reconocer al Ciro, ¿no? Sacó en esto, por ejemplo, como aquí igual estaban diciendo este tipo de cosas y quiero que escuchen cómo hablan y qué es lo que dicen, etc. Nosotros vivimos en Coajimalpa, rentamos, no tenemos un comprobante de domicilio a su nombre y entonces no se la pueden poner. No, no me la ponen. Este es el tercer lugar al que venimos y no se la ponen. Simplemente no me pueden vacunar. Si me da el COVID es culpa del gobierno. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí en Coajimalpa? Tres años, cuatro años. Y es interesante porque aquí vemos que lo que trae la señora es el pasaporte, ¿no? Entonces, esa parte es curiosa porque, pues, sí, tal vez haya una que otra por ahí que sí tenga lana, pero la mayoría de la gente que vive en estas colonias, por eso también se eligieron estas colonias, ¿no? Las más pobres de México, pues, no tienen pasaporte. O sea, entonces, y ahí también fueron exhibidas, ¿no? Y a ver cómo le echa la culpa. Si me da COVID, culpa el gobierno de López Obrador. Oh, pues, ¿no? Esa forma de responder también es muy típica de los fresas fifís. Honestamente. Sí, sí, ya también he querido echarle la culpa al presidente. De todos modos le va a tocar la vacuna a la señora. O sea, sí le va a tocar. Y de las primeras en el país va a ser, pues, ella junto con los adultos mayores. O sea, ella está en esta lista. Ella tiene, pues, ya la edad, ¿no? Entonces va a ser vacunada antes de que termine el mes de abril, que es el compromiso del presidente López Obrador. Entiendo yo que sí, pues, es normal. Hay desesperación, hay preocupación. Pero en ese sentido, pues, hay que entender que, pues, todos nos queremos vacunar. O la gran mayoría, el 90% de los mexicanos, de acuerdo a las encuestas, se quieren vacunar. Entonces, pues, aquí lo que nos queda es esperar. O sea, es como si también los adultos más jóvenes empezáramos a reclamar. ¿Por qué a los adultos mayores si ellos ya se van a morir y ya están muy viejitos? Nosotros somos los que impulsamos la economía. Nosotros somos los que pagamos sus pensiones. O sea, ya si empiezas en ese plan, entonces todos se van a querer poner en primer lugar en la fila. Pero el punto no es ese. El punto es también, ya hay un criterio. Esto es justamente el de salvar la vida. Y, pues, los adultos mayores son los que están más en riesgo. Y por eso es que ellos van adelante. Antes de ellos estuvieron también los del cuerpo médico que ya están recibiendo la segunda dosis. Y, bueno, ya finalmente es un proceso. Eso es lo que hay que esperar. La señora, pues, no le tocó ahora. Bueno, pues, le va a tocar en unas cuantas, en un par de semanas más. Porque ellos van a ser el primer grupo de ciudadanos que van a recibir la vacuna. Y nada más para poner en contexto, Mauricio, en la anterior pandemia, que evidentemente no fue tan feroz como esta, la de la influencia cuando Felipe Calderón era presidente. ¿Quién crees que fue la primera persona que recibió la vacuna? A ver, adivina, adivinador, Mauricio. ¿Quién crees? Pues, él, ¿no? Así es, Mauricio. Él, Margarita Zavala. Y, escucha bien, artistas también. Mira este reporte de aquel momento. Contra el virus de la influenza AH1N1, el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala fueron vacunados, al igual que artistas y miembros distinguidos de la sociedad civil, quienes afirmaron que la vacuna es necesaria y totalmente segura. O sea, antes, y por eso están muy enojados los fifís, ¿no? Antes, el primero que se vacunó fue el presidente de la República, su esposa, artistas, y cuando habla miembros distinguidos de la sociedad civil, está hablando de, obviamente, Enrique Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, Loret, etcétera, etcétera. Esos fueron, literal, los primeros que se vacunaron. Sí, es Sergio Aguayo, Rubén Aguilar, ¿no? Los que se están ahorita quejando por hacer la fila, porque ahora tuvieron que hacer la fila. Sí, es que la explicación, la que hacen es, ¿cuál es la explicación que te dan para que ellos se pongan la vacuna? El presidente, bueno, porque también tiene que dar confianza, dice, por la aplicación de la vacuna. Aunque para mí el presidente, a mí en lo personal, yo creo que sí debería hacerlo, porque es cabeza de una institución que da estabilidad al gobierno, que es el Poder Ejecutivo, porque es en sí la cabeza del gobierno. Pero bueno, esta ya es una opinión aparte, individual, mucho muy mía. Así como el presidente López Obrador tiene la suya. Pero también el resto de las personas de la sociedad civil, se supone que, en teoría, las vacunan, les dicen, es que ellas van primero, porque ellas también van a decir en sus medios, en sus noticieros, en sus espacios, a la gente, a su audiencia, que la vacuna es segura. Y entonces, por eso, a ellos los vacunamos primero. Esa es la justificación de siempre. Ellos son líderes de opinión. Y los líderes de opinión, entonces, tienen que ayudarnos a informar. Y por eso los vamos a vacunar. Y así es como terminaban todos ellos, siempre adelantados, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera sucedido en esta ocasión? Es que aquí, lo que también tenemos que tomar en cuenta, es, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el gobierno de Ricardo Anaya o José Antonio Meade? Además de que ya las rusas iban a empezar a hablar mejor español con Ricardo Anaya. Es su mejor logro, Mauricio. Es que habla bien español con el mexicano. Es su principal logro de gobierno. Las vacunas se habrían comprado con deuda. O sea, me queda claro que lo que está haciendo ahorita el presidente no hubiera sucedido. O sea, ya se habría pedido un crédito, primero para atender la pandemia, y en segundo para comprar las vacunas. Y luego, pues, iban a someternos, nos iban a someter también más a la estrategia de Estados Unidos. ¿Quién sabe si a estas alturas tuviéramos las vacunas? Porque no vamos a hablar con Rusia porque se va a enojar Estados Unidos. ¿Qué va a decir Estados Unidos si hablamos con Rusia? Entonces, vacunas tardías. Vacunas con deuda. Y luego, los primeros en la fila, pues, todos ellos y los ciudadanos hasta atrás, como siempre, y son los que terminan pagando todo al final de cuentas. Nosotros los ciudadanos. Y bueno, para rápidamente terminar el tema de las vacunas, fíjate que una actualización muy buena, ¿no? El día de ayer se reportó esto en las... México, esa es la tabla de las vacunas diarias, ¿no? Donde México, ¿te acuerdas? Solo estaba metiendo al último día 200 vacunas, 300 vacunas. Decían, es que a este ritmo vamos a acabar en el 3.500, ¿no? Decían los chayoteros. Bueno, obviamente porque no había vacunas. Ahorita que sí hay vacunas, México ayer, solo ayer, vacunó 242.000 personas aquí en México. Un poco menos que Brasil, que el Reino Unido, que la India, que es un enorme país, que Turquía, y bueno, ya no sigue Estados Unidos, que tiene acaparadas las vacunas. Además que es un gran país. O sea, muy grande, hablando en términos de población. Pero más que Chile, porque siempre nos... Cuando te acuerdas que nos comparaban con Chile, bueno, ya lo superamos muy rápido, más que Francia, más que Alemania, más que Israel, que también aquí está, más que Italia, mira, aquí está Canadá, Mauricio, 22.000 vacunas. Hablan de Justin Trudeau y toda la cosa. Si uno dice, ¿qué onda con Justin Trudeau? Pues, ¿qué te...? O sea, si realmente ahí en Canadá no hay, no más, no hay vacunas. Este, digo, nada más para tenerlo claro, ya por cierto se alcanzó el millón de vacunados y sigue. Ya se acabaron las vacunas, incluso ahorita viernes y en la Ciudad de México. Ya se acabaron sus dosis, ya. Y, ¿pero qué pasa? Bueno, mañana llegan más vacunas. Mañana. Mañana, mañana, mañana se anuncia, y no solo la Sputnik, Mauricio. Llegan la Sputnik y las chinas, las Sinovac. Mañana sábado van a llegar 400.000 vacunas, 200.000 Sputnik y, ojo, 200.000 Sinovac que ya fueron embarcadas desde Hong Kong. Salieron este embarque. Mañana sábado y además, claro, lo que ya va a entregar Pfizer, ¿no? A partir igual del lunes o martes, que también ya se están dando la segunda dotis, según yo tengo entendido, a la mayoría o si no, a todo el personal sanitario. Y también va a arrancar, yo no sé si con el mismo personal sanitario ampliado o se van a ir tal vez con, por ejemplo, como son de condiciones ultra frío estas vacunas, se van a ir como las de Sputnik a centros poblacionales densamente poblados. Por ejemplo, la Sputnik dijo Gatel que va a ser en un municipio muy, muy, muy marginado pero urbano. Yo creo que puede ser Iztapalapa o Ecatepec, ¿no? Porque eso lo va a ser en un municipio pero con mucha gente, pues, lo que está diciendo. Y muy marginado, pues, estos municipios, ¿no? Y urbanizados. Y también la Sinovac, ¿no? La Sinovac es una vacuna que no necesita condición de ultra frío. O sea, y también finalmente están utilizando estrategias distintas para hacer este tipo de vacunación como lo estamos viendo. Esto es muy interesante, ¿no? Está sucediendo en otras partes del mundo porque, pues, no tienen tantas vacunas. Sí, aquí tenemos diferentes tipos y eso es lo que lo que vienen explicando, ¿no? Que la vacuna y las regiones porque decían es que hay zonas que son las más marginadas y esas no están enviando las vacunas, todo tiene tintes electorales que es lo que están diciendo los columnistas que se la pasaron diciéndolo el miércoles creo cuando ya empiezan a ver que el plan de vacunación agarra ritmo y, bueno, la explicación es esta, es que hay algunas regiones en las que vamos a llevar la vacuna que tenemos ahorita que es la que llega de la India que es la AstraZeneca, de ahí vamos a enviar otras, la de Pfizer, como dices tú, ya a zonas urbanas donde la cadena de ultracongelación es más confiable, de ahí vendrán las otras vacunas como la Sputnik y la CanSino y demás que son vacunas que no necesitan pues una cadena de frío tan importante, tan densa, vamos a decirlo así, como el caso de Pfizer, entonces así es como se va distribuyendo y sí, va incrementándose, la verdad es que Nacho, el presidente, la organización del gobierno federal, lo que, la visión del presidente es de estas diez mil brigadas, acuérdate que se inician con mil brigadas, estas mil brigadas alcanzaron a vacunar ya en su tope, pues hasta donde tengo entendido, en una primera instancia, más de cien mil personas en un solo día, ahora, si estas, pues ya estamos hablando de doscientas mil personas, yo supongo que ya se incrementó el número de brigadas, pero si mil brigadas vacunan a cien mil personas, entonces las diez mil brigadas pudieran ser capaces de vacunar a un millón de personas diariamente, o sea, el problema ya no es la organización y en México estaría haciendo exactamente lo mismo que tanto presumen en Estados Unidos, tiene la capacidad, así es como se organizó el gobierno federal con estas diez mil brigadas, tomando en cuenta también nuestras características aquí territoriales, el territorio mexicano, vaya, el problema, pues es la vacuna, o sea, las vacunas no se tienen, entonces, pues yo creo que las brigadas se van a empezar a activar conforme se tenga mayor cantidad de vacunas, o sea, si ahorita se tienen que aplicar doscientas mil diarias, pues entonces vamos a tener dos mil brigadas activas participando y trabajando en esto, cuando se puedan aplicar trescientas mil diarias, así vamos a ir, hasta llegar justamente al millón de aplicación diario, lo cual sería un gran éxito porque bueno, tendrías la logística, pero además significa que ya tienes la vacuna, te imaginas tener un millón de vacunas que se puedan aplicar en un solo día, ya también es un gran avance, que eso también es a lo que se espera llegar, claro que esto va a tardar todavía un tiempecito, pero poco a poco va agarrando ritmo y poco a poco iremos viendo el efecto en los contagios, claro que en este tema de las vacunas el efecto se ve en cuarenta días, veinte en un primer corte, que eso es lo que tarda el cuerpo en generar la primera reacción inmune, y para la segunda dosis otros veinte días, o sea, vamos a tardar en ver este efecto, pero ya se va a empezar a ver que por ahí de igual, finales de abril, por ahí de mayo, junio, yo creo que estaremos viendo el efecto de la vacunación a los adultos mayores, en la baja de los contagios. Sí, y bueno, más que en la baja de los contagios, Mauricio, yo creo que sería en la baja de la mortalidad, que ese es el, es el verdadero objetivo, o sea, que se muera menos gente, que a pesar de que los contagios podrían mantenerse entre, bueno, los adultos jóvenes o, bueno, jóvenes o adolescentes, ya entre los adultos mayores ya no, y bueno, eso al final, aunque sigan los contagios, bueno, la mortalidad se desplomaría, pero bueno, ahí está este tema. Bueno, antes de seguir, le recordamos y y